Arrancó una nueva fecha en el ascenso de las chacras e independiente de San Antonio, Bolio, 5 a 0 a la banda. Ahora estamos con el DT del equipo Yoho con Jorge Ballonuevo. Bueno, profe, importante victoria la de hoy para sellar esta primera llueda y arrancar con toda la segunda. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que contento por el trabajo de los chicos. Lo habíamos hablado en la semana que era importante terminar esta sonda ahí. Venimos con el objetivo en claro que es ser protagonista y creo que lo estamos consiguiendo. Por ahí te decía hace rato que esto recién empieza, falta mucho todavía. Queda todo un recorrido, pero insisto en que vamos por el buen camino. Usted es un hombre con muchos años en el fútbol. ¿Hay ansiedad en el plantel? ¿Cómo lo maneja? Lo trabajamos en la semana. Por ahí hay un plantel con muchos juveniles, ¿viste? Hay que trabajarlo mucho en la cabeza, pero entendieron el mensaje los chicos. Así que feliz por ello. Hoy feliz por ello. Hoy en el plantel tiene tres jugadores que están pasando un gran momento. Mendoza, Medina, Chazampi. ¿Qué le falta por corregir al equipo? Sí, por ahí, ¿viste? Somos un equipo que trabaja mucho, somos un equipo que tiene mucha intensidad. Trabajamos mucho en los espacios. Nosotros por ahí resaltan más ellos, pero creo que esto es en conjunto, ¿viste? Todo va de la mano, ¿viste? Nosotros arrancamos con la idea de ser protagonista, de siempre ser un equipo que va a buscar al frente. Así que bueno, es por eso que resaltan más que todo ellos, pero más que todo yo valoro lo grupal. Para cerrar la nota, profe, ¿cuál es el mensaje para toda la gente del Rojo que se ilusiona con volver a ver a su equipo en primera? No, que se quede tranquila. Yo por ahí veo la ansiedad que tienen. El mensaje mío es este, que nosotros vamos a trabajar, nosotros no vamos a llegar a nada. Somos los primeros en que queremos que nos vaya bien. Así que que sigan apoyando, los chicos valoran eso mucho. Y vamos a seguir trabajando con el objetivo, claro, de ponerlo independiente donde realmente se merece. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias.